Música Neoagro es una empresa de servicios que cuenta en sus estafes profesionales con un grupo interdisciplinario de técnicos, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, biólogos, geógrafos que está destinado a dar servicio a los productores agropecuarios de la provincia de Córdoba En este momento el objetivo de la empresa, como te decía anteriormente, es dar servicio sobre todo en la parte ambiental, en la parte de evaluaciones de suelos y en el área forestal, dentro de la ley agroforestal de la provincia de Córdoba Neoagro en este momento está acompañando a los productores agropecuarios que nos contactan para asesorarlos en lo que es la implementación de la ley agroforestal sancionada en la provincia de Córdoba Esta ley es la 10.467 posiciona a la provincia de Córdoba dentro del territorio argentino aspirando a ser una provincia forestal Los productores debieron haber hecho una declaración jurada para ver en qué estado estaba el campo con respecto a la masa forestal existente dentro de sus propiedades La segunda etapa es realizar un proyecto forestal que debe dar cumplimiento y forestar en términos de 10 años el compromiso que así lo asuma con el proyecto forestal Los porcentajes que la ley estipula para forestar cada inmueble rural va entre el 2 y el 5% variando un poco las condiciones edáficas y ambientales de cada zona y del campo en particular No compite con el área productiva agrícola y ganadera sino por lo contrario lo complementa ¿Por qué lo digo complementa? Porque se busca que se foresten o sea así lo asesoramos nosotros es forestar los suelos de peor calidad con pérdida de aptitud productiva agrícola y ganadera Entonces se hace un diagnóstico de cada campo y se busca determinar cuál es la mejor zona para forestar y qué método, porque pueden ser cortinas o macizos forestales Se va a encontrar con un agro que va a acompañar a la gestión del productor ya sea si no ha terminado de presentar la declaración jurada en completarla sino habiendo completada la declaración jurada va a encontrar en nosotros en que le hacemos un anteproyecto del campo eligiendo cuáles son las mejores zonas forestal que no compitan con área agrícola ni ganadera Hay un interesante financiamiento que puede encontrar en la ley nacional el productor pero eso ya es tema para una próxima reunión